El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo al Señor, esperanza mía Y castillo mío, mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador De la peste destructora, con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y defensa es su verdad No temerás el terror nocturno Ni saeta que vuele de día Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil y diez mil A tu diestra, más a ti no llegará Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza Al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Ni placa tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y las serpientes pisarás Ollarás al cachorro del león y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Me pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré y le glorificaré Lo saciaré de larga vida Y demostraré mi salvación ¡Suscríbete al canal!